¿Dónde habita la verdad? En ningún lado, dicen los escépticos radicales de nuestra posmodernidad, alejándose por igual de San Agustín, que decía que la verdad habita en nuestro interior, y de los positivistas, que sostenían que donde la verdad habita es en el exterior, en los objetos, que la verdad es objetiva. ¿Cabe alguna otra posición al respecto? Pues sí, cabe todavía la idea de Ortega para quien la verdad puede buscarse a la vez dentro y fuera. Dice al respecto Ortega, dijérase que esa circunstancia exterior y esta posibilidad, en mi latente, poseyeran una previa radical fraternidad. Bienvenidos al canal del lector de Ortega y Gasset. Quien haya sentido el placer que proporciona la filosofía cuando consigues a través de ella descubrir una buena idea, al leer a Ortega la novela, sentirá muchas veces rebosar de placer. Pero tras tantas, se sentirá interrumpido en sus reflexiones. Casi casi como si al leer una novela policiaca y estuviera a punto de descubrir quién era el asesino, la novela adelantara bruscamente el final y te quedaras con las ganas de saber quién era el susodicho. Bueno, estoy exagerando. Ortega te aporta muchísimas ideas, pero no es infrecuente que cuando, por ejemplo, acabas de leer uno de esos ensayos, sientas que quieres que te explique más, que te acabe de redondear la idea, que el ensayo tenga más páginas porque hay demasiados puntos suspensivos virtuales por llenar de texto. Y te dices interiormente, ¡eh, Ortega! No me atrevo a llamarle todavía a Pepe, como hacían sus más íntimos. Ortega, cuéntame más sobre esto, que me creo con las ganas, que aquí hay mucha tela que cortar y me dejas con la miel en los labios. Un ejemplo de esta manera de no darle tiempo a Ortega a escribir todo lo que se le ocurre, todo lo que le pasa por la cabeza. Lo podemos extraer de su libro más conocido, La rebelión de las masas, cuyo último capítulo, de apenas dos páginas de extensión, se titula se desemboca en la verdadera cuestión. La gran y verdadera cuestión a que se refiere es qué insuficiencias radicales padece la cultura europea moderna. Asunto, como se ve, de gran envergadura. Pero, en el último párrafo del capítulo y del libro, advierto, mas esa gran cuestión tiene que permanecer fuera de estas páginas porque es excesiva. Pero, Pepe, digo, señor Ortega, no me deje así, colgado de la brocha, porque es que no es solo esta vez, sino muchas veces las que interrumpe sus escritos, evidentemente que porque hay muchas otras cuestiones, es de temer que demasiadas, apremiándole y empujándole para meter en ellas la cuña de su gran inteligencia. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Bien, pues hoy rastrearemos una de esas ideas brillantes, fecundas, originales, sobre las que uno quisiera que Ortega hubiera escrito un tratado que exprimiese todas sus posibilidades. Porque, a medida que se profundiza en ella, se repara en su importancia y en su trascendencia. Y sobre la cual Ortega va dejando rastros, aquí y allá, dejando la impresión de que ella, esa idea, es un filón del que queda por extraer mucho mineral filosófico precioso. La idea en cuestión, podríamos titularla como he titulado el vídeo, donde habita la verdad. Nuestro tiempo postmoderno ha impuesto o va imponiendo la idea de que la verdad no habita en ningún lado, no existe y que en realidad cada cual se inventa la suya, su verdad, para ir tirando a la hora de elegir entre las cosas que se ofrecen a su perspectiva. En fin, que lo que existe es la diversidad. Palabra tótem en esta etapa cultural actual que atravesamos y que nos permite elegir hoy una verdad y mañana la contraria. Ya veremos. Porque, como dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Y puesto que no hay criterio o un límite objetivo al que supeditarse, todas las interpretaciones valen lo mismo. Y podemos navegar entre ellas en el amar océano de la diversidad. Ortega viene a aportar la idea de que, vale, cada cual tiene una interpretación de las cosas. Pero las cosas existen. Son autónomas respecto de nosotros. No un producto de nuestra mente, de nuestra interpretación. Eso que interpreto como montaña es, efectivamente, una interpretación mía. Pero la montaña en cuestión no está en mi mente. Existe al margen de mí e impone limitaciones a mi eventual o eventuales interpretaciones. Y ocurre lo mismo cuando hago valoraciones. Si digo, por ejemplo, esta segunda mujer de la imagen es más guapa que la primera. estoy, efectivamente, interpretando, valorando. Pero, junto a este producto subjetivo que es mi valoración, hay un hecho objetivo. Que mi valoración, si no está oscurecida por algún motivo, viene a reconocer. Dijerase, sostiene Ortega, dando continuidad a esta reflexión en su ensayo sobre Hegel. Dijerase que esa circunstancia exterior y esta posibilidad en mi latente poseyeran una previa radical fraternidad y una misma calidad de sangre pulsara en ambas. De suerte que mutuamente potencian su energía sin modificar lo más mínimo el sentido, la curvatura en que coinciden. Así que, ya podemos ir vislumbrando donde habita la verdad. Dentro, como decía San Agustín, y fuera, como dicen los positivistas. En los dos sitios a la vez. Así lo reafirma Ortega. Casi siempre, acontece lo mismo con las grandes ideas. Las vemos a un tiempo, fuera y dentro, como verdades y como deseos. Como leyes del cosmos y confesiones del espíritu. Tal vez es imposible descubrir fuera una verdad que no esté preformada como delirio magnífico en nuestro fondo íntimo. Pero las ideas de Ortega son poliédricas. Cada una da a muchas vertientes. Y como decíamos al principio, muchas veces él señala, o te permite vislumbrar, algunas de esas vertientes. Pero no acaba de decir todo lo que piensa sobre ellas. No le da la vida para exponer todo lo que se le ocurre. Servirá de ejemplo de esto que decimos, que cojamos un nuevo rol o faceta de esta idea que hemos expuesto. Y sigamos buscando rastros para esta indagación que estamos haciendo en busca del hábitat de la verdad. El del lugar donde reside. Esta vez con la ayuda de Homero, que decía que Aquiles y Héctor no hubieron de nacer, sino para que él, Homero, cantase sus hazañas. Es decir, que según la perspectiva que propone este registrador de epopeyas de la antigüedad, lo primero es la predisposición al canto de hazañas todavía inéditas. Como una especie de hornacina virtual que mantiene ese canto en estado de latencia. Hasta que Aquiles y Héctor acaben por fin de plasmar ese canto potencial en términos de realidad. Ortega, digamos que haciendo una lectura amplia de este asunto, viene a ponerse de parte de esta aparentemente chocante perspectiva al traer a colación a Leibniz. No, no, dice, el horizonte de nuestra percepción no es el horizonte de la realidad. Por esto, Leibniz, cuando quiere definir el síntoma decisivo del espíritu, advierte que no consiste en la percepción, por la cual nos damos cuenta de lo que tenemos delante, sino en lo que sugestivamente llama percepturitio. Es decir, una tendencia a nuevas percepciones. Una como sensibilidad para lo que aún no está ante nosotros, para lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto. Este apetito, esta coracción e impulso, seguimos citando a Ortega, nos hace rodar más allá de nosotros mismos, aumentarnos, superarnos. Sin ese afán de acaparar el mundo, el hombre sería únicamente la más blanda de las rocas. El mismo Ortega dice también, La vida es en el hombre, a diferencia de lo que es en el animal, un instinto frenético hacia lo óptimo. ¿De dónde le viene a ese hombre la idea de lo óptimo? Se supone que el tal instinto le empuja hacia algo inexistente todavía. ¿Cómo saber ir hacia lo óptimo si resulta que no existe en el mundo conocido? ¿No estamos entonces ante una prefiguración semejante a la que le llevaba a Homero a esperar que aparecieran Aquiles y Héctor para poder cantar sus hazañas? Entonces, esa prefiguración que proyectamos sobre la realidad en busca de lo óptimo, es precisamente la misma que nos hace estar atentos a la posible aparición de la verdad. La misma también, efectivamente, que hacía a Homero estar atento a la aparición de Aquiles y Héctor para convertir sus hazañas en canto, en poema. Esas predisposiciones se llegan a corresponder finalmente con hechos objetivos o bien hacen que estemos atentos al momento en que esos hechos objetivos puedan aparecer. Se trata, pues, de la percepturicio, de la que había hablado Leibniz, una como sensibilidad, añade Ortega, para lo que aún no está ante nosotros. Para lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto. Así que, en la primera parte de este vídeo hemos hablado de la verdad de las cosas, que viene a armonizarse con nuestro íntimo sentido de la verdad. Y en la segunda parte del vídeo, de la mano de Homero, hemos hablado de una verdad que ya no es evidente, o cuando menos no lo es todavía, que está por aparecer. Es esa a la que se refería otro autor clásico, Heráclito, cuando decía que la verdadera naturaleza gusta de ocultarse. Y el mismo Ortega se refiere a ella, a esa verdad oculta, cuando expone el famoso ejemplo del bosque. La verdad del bosque, la verdad del bosque, no es evidente, está oculta. Lo único evidente en el bosque es la primera fila de árboles. Pues bien, también contamos con un íntimo recurso en el núcleo de nuestro corazón, que nos permite seguir el rastro de la verdad oculta o latente, que es la que sigue a la primera línea de árboles, el bosque, que es algo que no vemos. Este es un recurso sutil, este que tenemos en nuestro interior, y que tampoco nos resulta evidente, pero es el que, si prestamos atención, dirige nuestra vida. Ese fondo, dice Ortega, ese núcleo del corazón, es en efecto secreto. Lo es en buena parte para nosotros mismos, que lo llevamos dentro. Mejor dicho, que somos llevados por él. Y nos es difícil percibirlo, como nos es difícil ver el palmo de tierra sobre que pisan nuestros pies. Bueno, otro día, a ver si pillamos otro ramal o vertiente de estas ideas de Ortega sobre la verdad, y vamos completando el puzle de inacabables piezas que conforma. Por el momento, hasta otro vídeo, amigos.